blanca fernández álvaro portillo campeones de madrid sub 25 y en el caso de álvaro también sub 18 blanca empezamos por ti como como es un torneo que al final ayer salías contigo hoy salías contigo luego ves de ventaja y has tenido que ganarlo en el playoff como has gestionado sobre todo el último día pues la verdad que cuando he empezado a jugar a él siempre es gol entonces como al otro le toque el día o tú de repente salgas y no metas ni en la calle y no seas capaz de hacer pares pues es que putada no y he visto así que yo empezaba a fallar alguna calle tal y sofía encima y va metiendo verdis y eso y en un hoyo nos hemos puesto ya empate y digo madre mía ponte al fate y pégala y metela en calle no sé qué y empecé a ir los últimos hoyos las he metido en la calle luego me he hecho un bogey ahí me ha vuelto a empatar porque me había hecho un verde en la anterior y hemos acabado el último hoyo las dos muy bien y casi verde de las dos pero no hemos metido ninguna y pero nada ha sido muy interesante la verdad ya me había dicho que no iba contando los golpes pero vamos que yo los iba contando y íbamos ahí todo el rato que sí sí que sí no sabes y bueno y esto sigue sumando a un año espectacular para tanto para ti como para la familia en general para que con tu hermana campeona de españa no ha podido estar en este torneo pero bueno ahora ya por lo menos vale sí campeona de españa pero tú otro campeonato de madrid que quieras que no está muy bien no está como como estar viviendo sobre todo tanto el vuestros padres como vosotras esa rivalidad un poco como normalidad bueno a ver es que es es que es diferente porque no es como un no es como nadar sabes que sales ahí y estás literalmente compitiendo contra otro en una carrera es que aquí son 18 ellos tres días y depende de la suerte encima o sea no es una línea recta esas que te puedo pasar un millón de cosas entonces al final es que no es no es no es lo mismo es un deporte que es diferente a los demás yo creo porque es que es como que dependes tanto de tantas cosas y también en la cabeza un montón y no sé y entonces pues hay que aprovechar cuando tienes confianza con la edad cuando la tienes es una gozada eso te iba a decir también para terminar hablar un poco de cómo ha recuperado esa confianza después de al fin y al cabo un año malo que pasaste de juego y de yo creo también de confianza cómo has conseguido volver a meterte un poco la rueda de volver a ilusionarte también por jugar mucho pues a él antes estaba desilusionada pero era porque estaba con el par que vamos que no las metía sea imposible pero no porque no practicar ni nada era porque porque no tenía confianza entonces pues me ponía un hoyo tenía miedo de tripatear y metía la mano una tirada para todos los lados y ahí entrenando y tal y pues básicamente haciendo más rutinas y eso pues me he ido consiguiendo confianza y ahora meto los pads entonces ahora sí que tengo motivación porque es que llegar a green y hacer cinco pads es deprimente es deprimente entonces una vez que ya te empiezan a entrar pues ya vuelves a cogerle gusto al juego pero si no te entran más esto pues enhorabuena y que sea que haya más como estos cada año viene defiendas bien el título bueno por ti campeón sub 25 y sub 18 después de una vuelta hoy espectacular que te ha salido hoy ha salido el día hoy juego bastante bien he aprovechado muy bien los pales 5 en durante los tres días hoy he hecho verde en todos los pales 5 y un par más que he dejado cerca y ya está ningún bogey y luego no he metido ningún pal largo así pero bueno así ha sido bastante bien el juego un año en el que se te han escapado algún que otro torneo así en última jornada algo ha sido y es el líder es más fácil cuando vas por detrás que te quitas la presión y sólo tienes que ir en este caso a cazar a sergio y eso que estaba cinco golpes por delante pero como te planteas el salir a jugar a cazar porque no queda otra yo creo que es más fácil cuando vas por detrás que yendo primero yendo primero siempre tienes la presión de no hay no cagarla no hacerlo mal y sin embargo cuando estás detrás es o haces verdis o se acabó y yo creo que es mucho más sencillo ir por detrás y hacer verdis yo creo muy bien y ahora que que te queda este verano para completar el buen año también que estás teniendo pues me voy a el sábado al europeo su 18 a copenhague y luego a la vuelta jugaré imagina el british boy si se puede se deja las restricciones y no sé si jugar algún torneo por francia o algún torneo más bueno pues un verano muy completito por europa representando a españa que oye lleno de confianza con este torneo así que enhorabuena y que sean muchos éxitos este verano gracias gracias